Auspicia Mutual Bancaria Bueno, se viene la nueva Expo Concepción del Uruguay 2019 y uno de los vértices que tiene esta exposición es precisamente la ciencia desarrollada en Concepción del Uruguay y dentro de ese rango podríamos ubicar claramente a Laboratorios Inmuner que ha, entre otras cosas, desarrolladas exportar tecnología a Alemania, no es poca cosa Saludamos en nombre de Laboratorios Inmuner que va a estar presente en esta Expo 2019 a una de sus directoras técnicas, Raquel Novela ¿Cómo está Raquel? Juan Isair le está saludando desde Radio Total Buen día Hola, buen día Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gusto de saludarte y de que otra vez podamos encontrarnos a raíz de esta convocatoria tan linda que es la Expo Concepción del Uruguay Sí, la verdad que sí, estamos preparándonos para participar como el año pasado, que es lindo que se vuelva a reflotar, ¿no? este evento de la ciudad Bueno, y qué novedades aporta Inmuner este año a la Expo Concepción del Uruguay Mira, la verdad que la propuesta no es muy distinta que la del año pasado nosotros en este equipo de eventos apuntamos a mostrarles a la ciudad lo que hacemos nosotros, que es distinto de lo que puede ser un enfoque más técnico o más comercial que podemos darle cuando es algo exclusivamente del sector, ¿verdad? Claro Así que, bueno, el año pasado nosotros estuvimos mostrando un poquito el laboratorio por dentro con una filmación en 3D, con esto de las gafas como para hacer un recorrido por las plantas esa es la idea, ¿no? que sepan lo que hacemos nosotros todos los que estamos en la ciudad Claro, sí, es muy dado en Concepción del Uruguay que no sepamos acá no pasa nada, es el latiguillo y pasan por el costado de nosotros un montón de actividades en este caso de carácter científico que muchas veces desconocemos claramente ¿Qué le contará el laboratorio Inmuner a Concepción del Uruguay en la feria, Raquel? Bueno, nosotros estamos, nosotros hace no mucho tiempo aprobamos una vacuna recombinante entonces nos embarcamos en un proyecto de plantear un nuevo sector de producción con todo lo que conlleva esto, ¿no? todo el formato que implica hacer un área de producción para un biológico y siempre, bueno, ahora en lo comercial estamos durante este año hicimos las primeras exportaciones al África que para nosotros hemos salido por primera vez del continente nuestros destinos comunes son Colombia, Costa Rica, Uruguay, Ecuador ya me quiero, Bolivia esos son los destinos que venimos manejando hace años y bueno, este año hemos salido un poco más lejos, ¿no? Claro Así que, como novedad del año 2019, un poco eso y con proyectos a futuro siempre que bueno, todavía aún están en proyectos así que es un poco mostrar, como te decía antes las actividades que llevamos a cabo bien, y imagino, ¿no? en este panorama económico general es como para celebrar que gente nuestra de por aquí tenga esos significativos logros a nivel del reconocimiento de lo que hace yo recuerdo y me gusta remarcar siempre que el laboratorio SIRMUN estuvo listo para producir vacunas contra aquel primer alerta de gripe A y bueno, eso ya sirvió, digamos, para tener un importante acercamiento pero pensando en hoy que Chile, por ejemplo ha tenido un rebrote de influenza la importancia de la permanente asistencia a los sectores sanitarios de parte de la ciencia es como para enorgullecer a la Argentina pero en la representación de la Argentina saber que aquí mismo tenemos un laboratorio que le da una categoría superior de valor agregado a nuestra producción avícola Bueno la verdad que si nosotros contamos con una planta de producción de aves y huevos libres de patógenos y es un poco el material necesario para la producción diagnóstico de aislamiento de virus de influenza humana y siempre, siempre en el, en, digamos, en la cartera de mi padre que siempre con su inquietud y sus ganas con nuevos proyectos y eso siempre lo tuvo en cuenta y nosotros acá desde el laboratorio en el caso que mencionas vos que fue por el año 2009 estuvimos asistiendo al al Instituto de Virología Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires en el diagnóstico de de los casos de influenza de gripe ano humana esa fue nuestra participación y después en sociedad con un laboratorio de humanas presentar un proyecto para poder hacer la vacuna en el país que, que hoy en día no, no se está haciendo claro, sí, sí han caído últimamente todos los incentivos en este, en este sentido ojalá que, que pronto se, se reactive esa cuestión porque teniendo la, la matriz no poder realizarlo a veces es una, es una picardía pero bueno dentro de otras cosas Inmuner estos, estos tres o cuatro puntos tan, tan trascendentes que hacen trascender a Concepción de Uruguay naturalmente, así que será un gusto encontrarnos Raquel allí en la, en la Expo 2019 nos veremos por ahí y esperamos a todos que se acerquen al stand para, para conocer un poquito más de, sobre el laboratorio bueno, bueno igualmente un gusto será encontrarlas, ¿eh? bueno, un abrazo hasta luego un gran abrazo que estén bien igualmente la, la, una de las directoras técnicas del laboratorio Inmuner Raquel Novella eh, hija de, eh fundador de este laboratorio que como queda claro gana espacios internacionales eh, debido al empuje de la ciencia y que por ahí tiene limitaciones que no le son propias, eh para poder desarrollar aún más esta cuestión y tenga en cuenta algo el laboratorio Inmuner como otros laboratorios de sanidad aviar es lo que permite que les podamos seguir eh, rezando a San Pollo que es lo que mantiene en gran parte la estructura económica de la región recién hablábamos con el Secretario General de Empleados de Comercio a nivel Concepción del Uruguay y si por algo se mantiene precisamente la actividad económica es porque tenemos una industria muy fuerte además de tener un Estado que se ocupa de su población como es el municipio tradicionalmente en Concepción del Uruguay con salas de con salas de atención médica con un aparato educativo importante formal e informal eh y bueno esa esa combinación eh es posible porque existe por ejemplo laboratorio Inmuner en Concepción del Uruguay y no es una publicidad esto lo que le estoy diciendo eh es nada más que un reconocimiento a al mérito de una familia que ha dedicado su vida a la a la sanidad y particularmente a la sanidad de aviar Farmacia Social Mutual Bancaria Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería al servicio de cada asociado Galarza 449 42 32 22 Farmacia Social Mutual Bancaria Más servicios para cada asociado Más servicios Más servicios